A media milla, toma la salida 4169 hacia el 45, juez de 75,2. A media milla, toma la salida 4169 hacia el 45, juez de 75,2. A media milla, toma la salida 4169 hacia el 45, juez de 75,2. A media milla, toma la salida 4169 hacia el 45, juez de 75,2.